Bienvenidos a Confesiones 23. La historia de hoy se titula Actualización. Padres con derecho prefieren a mi hermana menor. ¿Ha pasado cuánto? ¿Un año ya? No volví a iniciar sesión durante mucho tiempo porque pensé que ya había terminado aquí. Pero un día decidí que diablos y volví a aparecer. Solo para ver numerosos mensajes privados pidiendo actualizaciones. Entonces te daré uno. Lo que voy a contarles se basa principalmente en lo que me dijeron mis padres y abuelos. Así que si suena demasiado loco, recuerda que básicamente estoy contando lo que descubrí. Sí, estoy bien. Pero no se puede decir lo mismo de mis padres y mi hermana pequeña. Mi hermana, algún tiempo después de mi publicación anterior, intentó varias cosas para salir del internado. Después de que ninguna de sus mentiras y planes le dieron nada, intentó simplemente no hacer nada. Pero eso no funcionó. Luego intentó una huelga de hambre. Dijo que se negaría a comer nada, a menos que nuestros padres vinieran y la llevaran a casa. Mi madre casi se sube al auto para ir a rescatar a su bebé. Pero mi padre tuvo que interponerse en su camino y recordarle que el comportamiento de mi hermana fue culpa suya. La huelga de hambre de mi hermana no duró ni dos días cuando ya estaba exigiendo comida en la cafetería. No se le permitían dulces ni bocadillos a menos que fueran saludables. Especialmente porque un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana, la pequeña Miss Sunshine, corría riesgo de sufrir diabetes en el futuro e incluso de sufrir un retraso en su crecimiento a menos que controlara su peso y comiera alimentos con los nutrientes adecuados. Es decir, no más ositos de goma con puré de patatas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en una acosadora de las otras chicas del internado. Pero no aceptaron su mierda. Un día, se peleó y recibió una paliza bastante grave cuando varias otras chicas la atacaron a la vez. Y en multitud la patearon hasta que un profesor los disolvió. Mi hermana no sufrió heridas graves. Pero ella estaba raspada y magullada por todas partes. Sí, culpó a todos los demás menos a ella misma. Y escuché que ella dijo que las otras chicas deberían hacer lo que ella dice. Ellas no lo hicieron y la rechazaron. Escuché que ella tuvo una gran rabieta por eso. Se había salido con la suya con todos durante tanto tiempo, que era mentalmente inconcebible para ella no conseguir lo que quería. Mi madre le pasaba a escondidas comida chatarra a mi hermana en el internado. Y mi hermana quedó atrapada con eso. Mis padres tuvieron una gran pelea al respecto. Pero mi madre no intentó robarle más comida chatarra una vez que todo terminó. Mi hermana era, y todavía desea ser adicta a la comida chatarra. Así es, apenas ha cambiado en el último año. ¿Alguno de ustedes está realmente sorprendido? Yo no. Ella está solo un poco mejor en el hecho de que acepta un poco más que no es el centro del universo. Sus planes para salir del internado no hicieron más que intensificarse. Después de solo unos meses allí, recurrió a la autolesión para intentar salirse con la suya. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería, y se paró sobre una mesa amenazándose con él a menos que le dieran dulces y la enviaran a casa. Sí, ella no solo exigió que la enviaran a casa. Ella también quería dulces. Dije antes que la había visto poner ositos de goma en puré de papas en mi publicación original. Lo que más le gustaba para poner ositos de goma eran los alimentos que no le gustaban. Porque esa es la única manera en que nuestros padres pudieron lograr que ella se lo comiera. ¿Te imaginas ositos de goma en ensalada? En cierto modo anula el objetivo de la ensalada. Pero ella regularmente traía una bolsa de ositos de goma a la mesa cuando comíamos. Ni siquiera puedo mirar los ositos de goma sin recordarlo. Bueno, a mi hermana le trajeron los dulces que pudieron conseguir, mientras intentaban convencerla. Pero en algún momento resbaló y se cayó de la mesa. La caída resultante le rompió el brazo izquierdo, la clavícula y sufrió una conmoción cerebral en la frente. En ese momento, incluso el internado estaba harto de ella, y no querían que volviera una vez fuera del hospital. De hecho, su intento de acabar con ella misma solo la llevó a un lugar peor. Un pabellón mental para niños. La obligaron a ir a terapia, y le diagnosticaron un caso grave de narcisismo en el que fue criada. No puede salir de la sala, a menos que mis padres la saquen. También la han obligado a continuar sus estudios desde allí, y a seguir una dieta saludable muy estricta. Literalmente, podría describirse como su infierno personal. Mi madre quería ir a la sala y sacar a su precioso bebé. Pero ella y mi padre se pelearon mucho por eso. Y en esa pelea a ella lo golpeó con lo más cercano que pudo agarrar. Que resultó ser una botella que estaba en la encimera de la cocina. La botella le rompió la cara, le rompió el pómulo y le cortó bastante. Llamaron a la policía, y tuvieron que llevarlo al hospital mientras que a mi madre la llevaron en la parte trasera de un coche de policía. Mi madre terminó siendo evaluada e internada durante varios meses, y se vio obligada a enfrentar sus propios deseos feroces de ayudar a mi hermana. Resulta que se debe a graves traumas mentales que mi madre tuvo desde su propia infancia. Pero nadie más sabe ni quiere decirme nada más que eso. Se hablaba, y se sigue hablando de un futuro divorcio de mis padres. Pero hasta ahora ninguno de los dos ha ido más allá de dormir en habitaciones separadas. En cuanto a mí, mi cumpleaños número 19 no fue hace tanto tiempo. Mis abuelos me organizaron una fiesta en un restaurante que saben que me gusta. Asistieron mis padres y mi hermana también. Se le permitió salir brevemente de la sala. Y pude ver la pura amargura en sus ojos. Ella se sentó allí luciendo igual que antes. Labio fruncido, y mirándome como si quisiera que estuviera en llamas. Para entonces, ya había perdido bastante peso ya que no le permitían comer comida chatarra durante tanto tiempo. Y su plan de dieta se mantendrá durante algún tiempo. De hecho, la comida chatarra de mi fiesta de cumpleaños fue la primera que comió en mucho tiempo. Pero todavía no podía soportar no ser el centro de atención. Esta vez, cuando apagué las velas, ella no gritó. En lugar de eso, comenzó a llorar de manera fea. Puedo decirles ahora mismo que esto fue simplemente más manipulación de ella. Simplemente estaba llorando y diciendo, ¿por qué, una y otra vez? Sé que solo tiene nueve años. Pero recuerda, el año pasado ella tenía ocho, y exigió un auto propio solo porque a mí me regalaron uno a los dieciocho. Ni siquiera puede obtener un permiso de aprendizaje hasta que tenga quince años. Cuando cumplí diecinueve años, mi hermana se tiró al suelo haciendo un berrinche porque no había pizza, ni regalos para ella, ni premios, ni nada. Luego comenzó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir furiosa del restaurante. Básicamente estaba tratando de copiar lo que hice el año pasado, a su manera retorcida. Se puede decir que estoy pensando demasiado en eso. Pero conozco a mi hermana, y si cree que hacer algo se saldrá con la suya, lo hará. Mis padres simplemente se disculparon con todos, y luego llevaron a mi hermana a casa temprano. Pero no antes de que mi abuelo se acercara a hablar con ellos. Recibí algunos detalles de mi abuela más tarde. Les dijo que mejor no lleven a mi hermana de fiesta a otro lado, ni le den lo que quiere. Porque esto nunca terminará si no paran para siempre. Después de eso, sacaron a mi hermana pataleando y gritando, porque había oído todo y se dio cuenta de que sus rabietas no funcionaban. La llevaron de regreso a la sala a la mañana siguiente. Y ahí es donde está ella ahora. No tengo idea de cuánto tiempo más estará allí. Es sólo una niña, pero la más testaruda que he visto en mi vida. Probablemente no cambiará hasta que alcance su punto más bajo. Y hasta entonces, estará atrapada en un lugar que no permite cumplir sus demandas. Nadie, ni siquiera mis padres, han intentado culparme por las acciones de mi hermana el año pasado. Tuvieron que aceptar que yo no tenía ninguna culpa en esto y criaron a mi hermana para que fuera narcisista. Y permitir a un narcisista también es una forma de adicción por lo que he visto y oído. A mi hermana no le han diagnosticado ningún tipo de enfermedad mental aparte del narcisismo. De hecho, ella es más inteligente que yo por lo que he oído. Le hicieron la prueba teniendo un coeficiente intelectual de alrededor de 110. Simplemente no le gusta esforzarse a menos que haya algún tipo de recompensa para ella. Ella fue criada de esta manera. Y supongo que llevará años mejorarla. Yo lo estoy haciendo bien por mi cuenta. Lo admito, tuve que aprender a hacer un presupuesto adecuado y a ocuparme de todas mis necesidades. No es fácil ser adulto. Pero sigue siendo mil veces mejor que la vida que tenía con mis padres y mi hermana. Edición Alguien ha mencionado que el hecho de que mi hermana esté en una sala de larga duración simplemente por narcisismo no tiene sentido. Estoy de acuerdo en que normalmente no sería así. Si hay algún diagnóstico más profundo, entonces me lo han ocultado. Puedo decir que hay algunas cosas que no me dicen. Y no puedo simplemente preguntarle al médico porque no soy el padre de mi hermana. Dicho esto, mi hermana también es muy autodestructiva al intentar salirse con la suya. Su amenaza de usar un cuchillo para salir del internado fue en realidad solo uno de muchos incidentes similares que siguieron. Desde que estuvo en la sala, se dio cuenta de que no es una princesa. Pero al mismo tiempo todavía tiene la mentalidad de hacer lo que sea necesario para salirse con la suya. Después de cumplir 19 años, ella hizo amenazas similares de autolesionarse a mis padres si no la llevaban a comer comida rápida. Y luego intentó hacerse daño después de que se lo negaran. Su táctica más común es golpearse la cabeza contra una pared. Mi madre no quiso informar esto a la sala. Pero mi padre sí. Mi hermana puede y se ha autolesionado por chantaje emocional solo en el último mes. Aunque sus intentos se han vuelto menos por lo que sé. Al parecer, también miente y dice que sus propios médicos la lastimaron. Pero sus historias nunca cuadran. Supongo que, además del narcisismo, la mentira patológica también podría ser un factor. Y toda esa información que acabo de dar es muy probable que explique por qué está en una sala de larga estancia. Si ella estuviera en casa, mis padres poco a poco cederían a sus demandas de nuevo y luego las cosas simplemente volverían a ser como antes. Probablemente sea algo con lo que cuenta la pequeña Miss Sunshine. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.